Sí. Entonces por eso es cuida tu energía todos los días. ¿Y sabes cuál es el tema? La intención. La manifestación la rige la intención. ¿Qué es la intención? El deseo más la acción. Hay un libro que se llama El poder de la intención de Wayne Dyer. Yo te voy a decir algo bien importante, hay que comprenderlo. Cuestiónense nada más. Oye, güey, que el cigarrillo causa el cáncer de pulmón. Cuestiónense, porque hay gente que tiene cáncer de pulmón y no fuma. Pues ser papá es un buen hobby porque muchas veces hace días subí un post donde decía los niños no necesitan iPads, videojuegos, ropa de marca, ni siquiera vacaciones. Necesitan un papá que ame a su mujer y que juegue con ellos. Aquí hay que agradecer, así te faltan cosas, porque ahí en tu espíritu, alma, información, lo que sea, no falta nada. Y lo que estás haciendo es que no te falte nada. Entonces cuando hay ese tema y la mamá está nomás, se me está pasando el tiempo y no nace este niño. Llega el doctor, señora, se me está pasando el tiempo de parto. Ay, que ni podemos perder a la criatura y que no me diga eso. Está pasando el tiempo y el niño recibió esa información. Hay veces el ego, la soberbia no nos deja ver que la estamos cagando. Es que nos encanta tener la razón, cabrón. Nos encanta tener. Somos adictos a tener la razón. Y eso, y sabes qué? Yo me he dado cuenta, güey. Mucha gente dice, no, es que este cabrón es bien terco. Es bien, le gusta tener la razón, lo que sea. Estaba buscando respuestas. Estaba buscando señales. Estaba buscando y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número uno del universo. Viviendo con mi hermano Sócrates Arodí y mi hermano Rodrigo. ¿Cómo estás, carnal? Bien, carnal. Bien contento, emocionado, feliz. Fresquecito el día. Fresquecito el día. Normalmente en Culiacán no está este clima, eh. Pero ahorita tenemos el día fresquecito. Este clima yo desearía por mucho que fuera el de siempre. Imagínate un Culiacán así de fresco siempre. Sí, sí. Pero fíjate que Culiacán por eso se caracteriza, porque es tierra caliente, carnal. Fíjate que ahorita que mencionas... Por eso la gente anda en friega. Ándale, ahorita que mencionas eso dicen que la voz tiene mucho que ver con el clima en las ciudades. Entonces imagínate que si aquí hace calor machín, hablamos muy rápido. Nosotros hemos aprendido a hablar más suave, más... Ajá. Sí, mucha gente piensa que nosotros no somos de aquí. Bueno, yo soy más arrancherado que tú, pero... Sí, la forma de hablar aquí es más ruda. Así es. No, y le gusta a la gente. ¿No has visto los memes de Dexter? ¿Cómo se dice de que...? ¿Cómo se dice...? Por ejemplo, ¿sí has visto los memes donde que sale Dexter, güey? Ajá. Y sale la hermana de Dexter diciéndole oído preguntándole. ¿No lo has visto esos memes? Sí, sí, sí. Que por ejemplo le dice... ¿Cómo se dice...? Espérate. Estate quieto. Acá. Sí, sí, sí. ¿Te sabes otro? No, no se me viene a la mente, pero sí he visto esos memes. También paro esos memes. Carnal, pues hoy tienes un invitado de lujo. Un invitado. ¿De qué manteles? Estamos de manteles biodesprogramables. Así es. Una persona altamente famosa en las redes sociales. Sí, claro. Una medicina orgánica, le pudiéramos decir. Exacto. Anda con todo en las redes sociales. Es un boom ahorita. Y la verdad, cuando supimos que iba a estar aquí en Culiacán, lo tengo que invitar. Claro, ¿no? Y es impresionante cómo para las señoras, ¿no? Y les dice... Y tata, y vete a los 30, a los 15, y pum, pum, pum. Y te suena, y te suena, y taca, taca. Y hasta que los biodescodifica, no sé qué les hace, pero como un mago. Pues ahorita, a ver si nos biodesprograma nosotros también, carnal. Y más que a nosotros, a todos ahí en casa. Que sepan, una vez más, que hay muchas soluciones. Que no se tiene que ir a la farmacia para curarte. Se tiene que ir hacia adentro, como dices tú muchas veces. Tienes que ir a las emociones. Así es, hacia el interior. Entonces, vamos, prepárense, porque se van a meter al mundo de la biodesprogramación. Ya saben, denle like, compartan, comenten. Las redes sociales de aquí, el invitado aquí, van a estar abajo. Y pues necesitamos de su ayuda. Ya saben, las redes sociales de Sócrates, la mía, la de Viviendo. Ocupamos su apoyo, siempre. Así es, carnal. Pues tenemos en el estudio de Viviendo a Fernando Sánchez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Bienvenido, bienvenido. Agradecido con ustedes por la invitación. Muy agradecido. Oye, ¿andas con todo en las redes? Pues sí, parece, ¿no? Todo el mundo me dice, oye, no, estás bien ocupado. Déjate, digo, rápido. Y yo, yo así, ¿no? En la cama, acostado. O sea, o bien tranquilo. Y toda la gente me escribe y cree que ando así, ¿no? Como que ven un video, ven otro. Y como que creen, o sea, como que te generas la imagen. La vida digital así es. Pues estás aquí, estás en otro lado. Sí, pero a lo mejor tienen seis meses esos, o tres semanas, o dos, o tres días descansando. Y la gente cree que, como que visualmente la gente cree que estás ahí, ¿no? Es que es como viajar en el tiempo, ¿no? Claro, sí. Estás en diferentes universos mediante las redes sociales. Sí, claro, claro. Y puedes hoy estar en las redes, ¿no? En Tijuana y mañana en Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y la gente dice, no manches. Ayer dijo que estaba en Buenos Aires, en Colombia, ¿no? Y ahora está en Culiacán, ¿no? Sí, ayer estabas en Mazatlán. Ayer estaba en Mazatlán y antes era en Tepic. ¿Qué te parece Sinaloa en todo el contexto como tal? Ah, no, es una chulada porque yo tengo muy buenos amigos aquí, si sabes. Y mi papá nació en Mazatlán. Ok. Y dice, yo soy de Mazatlán, pero me crié en Torreón. Ok. Y él decía, soy de Putorreón. Ajá. Pero me crié en Mazatlán, dice. Y bueno, mi papá trabajó en la Singer. Mi abuelo era director nacional de la Singer, de las máquinas de escribir, de coser. Ok. Y antes eran como tiendas Coppel o Electra, tenían tiendas. Sí. Y lo movían, él era como encargado de... Sí, venían refris, microondas, esas lavadoras circulares. Es correcto. Y muebles bien, pues, no tan bonitos. Entonces lo movían como gerente de zona. Empezó de mozo y lo subieron hasta gerente de zona. Y a mi abuelo, pues, ya como director también, era gerente de zona, lo movían, ¿no? Y le tocó que mi papá naciera en Mazatlán. Y también mi papá tiene hijos en Puebla, tiene hijos de Monterrey, tiene hijos de Guadalajara, tiene hijos de Veracruz. ¿Es un comandante eso? Como si tuvieran un circo y tuvieran hijos en cada pueblo donde se detenían. ¿Fue un comandante? Sí, ándale. Y bien, o sea, me gusta mucho, tengo muchos amigos de aquí. Y he venido también aquí a dar conferencias, he venido al béisbol, al estadio, también he venido, me gusta. O sea, sí conozco, conozco y tengo muy buenos amigos aquí. Y amigos conocidos. Y luego, ¿sabes que yo tengo una moto y voy a la semana de la moto Mazatlán? Ah, ok. Entonces, y van amigos de aquí, amigos en común de un amigo de aquí en moto y otro puño de Guadalajara y ahí nos vemos en Mazatlán y pues ahora sí que agarrar, como dicen ustedes, agarrar cura. ¿Ese es tu hobby? Serían tus hobbies. Pues quisiera decir que sí, pero no tengo tiempo, o sea, para nada. Yo creo que mi moto tiene ahorita desde abril del año pasado, va a cumplir un año parada, conectada a la luz. Ya es que la conectes para que la pila no se... Desconocía, desconocía. Sí, mantenedor ahí de batería tengo y está guardada, no la muevo. Pero sí, y también, ¿sabes qué? Yo soy adicto de andar con mis hijos, o sea, a mí me... ¿Eres familiar? Sí, a mí me gusta mucho eso. Y fíjate, me hiciste reflexionar. Me hiciste pensar que hobbies realmente casi no tengo, ¿no? A veces casi hobbies no tengo, no, no, es raro, pero no. Así como un hobby trabajar, yo creo que es mi adicción. Pues ser papá es un buen hobby porque muchas veces, hace días subí un post donde decía, los niños no necesitan iPads, videojuegos, ropa de marca, ni siquiera vacaciones, necesitan un papá que ame a su mujer y que juegue con ellos. Claro. Pues qué mejor hobby que tiene. Es sencillo, es sencillo. No, 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 es una tarea difícil. Sí, porque puedes pensar que... Es que mira, yo lo que más he visto, sobre todo en mis conferencias, etc., es esa dualidad en la que o trabajo o estoy con mis hijos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que caemos en un exceso o en otro. Ok. O estás excesivamente trabajando y los descuidas por completo, o te volcas a estar con ellos, pero no hay lana. Así es. Porque no estás trabajando y mucha gente se boicotea y dice, no, yo no me he podido ir bien, pero son excelentes papás. No sé si ubican a Bernardo Feta. No, no. Bernardo Feta es un tiktokero. Sí, estoy seguro que si lo ubicas, es de Puebla. Muy, muy famoso. O sea, es viralísimo. Seguramente lo hemos visto. Sí. Y Bernardo, lo entrevisté, lo desprogramé y él tenía, pues ahí está la historia, no es que ventile yo las historias de mis clientes o de mis consultantes, son muy, son muy reservados para eso y cuido mucho la privacidad de mis alumnos y todo. Pero en este caso, él lo entrevisté y está ahí el video, ¿no? Y él hablaba su, él tenía una barrotera, yo quiero suponer, no lo dice, porque no has presumido, como que la más grande de ahí de Puebla. Pero él no tenía vida y no era feliz. Entonces ya ahora es amigo de Nayo también, de hecho. Aquí lo estoy buscando. Y ya sacó su podcast, Más Persona que Personaje se llama. Se lo recomiendo que lo sigan, es un tipazo. Y él hablamos de eso. Y en su desprogramación, pues es eso. Como en un exceso trabajaba, descuidaba a la familia y ahora se hizo la promesa de estar con la familia. Pero el cerebro, cuando tú dices, no, no, es primero la familia, primero va a ser la familia. Entonces va a haber mucho amor en la familia, pero en segundo. Pero no va a haber nada, pues no. ¿Sí lo has visto, Soki? Sí, sí lo has visto, sí, claro. Ah, no, sí, 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 es un tipazo, es un tipazo, Bernardo, es fin cura. Y bueno, la realidad es que exactamente eso es lo que sucede. Entonces yo le digo, mira, ábrete la posibilidad de ser buen papá con dinero. Se puede. Pero cuando hacemos códigos en un lenguaje interno, es que no es la familia, no debemos estar tan obsesionados con el dinero. El dinero es secundario, la neta lo estás decretando y no te das cuenta que acaba pasando eso. La familia, aunque no haya dinero y concedido. Es como si el dinero estuviera peleado con lo otro, ¿no? Es correcto. Yo prefiero tener salud a tener dinero. Pobre pero honrado, o sea, como que el dinero es rechazado en la sociedad, ¿no? Sí, pero fíjate, yo lo que he aprendido, lo que nos invita, y sabes que también ahí hay que indagar porque va a haber historia en el árbol familiar. ¿A qué me refiero con eso? Si en la familia se divorciaron porque el papá estuvo trabajando, se cuidó a la esposa, se divorciaron, le fueron infiel o lo que sea. Entonces se genera ese recuerdo que se queda guardado ahí y se siguen teniendo hijos y muchas veces hijos traen esa información. A través de los genes ya está comprobado que está toda la información de los ancestros. La epigenética ya la ciencia lo reconoce y le titula epigenética. Ahí está la información y la gente de repente o no trabaja, o no le gusta trabajar, pero es buen papá. ¿Sí sabes? Sí, claro. Y en esos excesos es donde puedes descifrar la historia familiar. Tú ya te indagas y no, pues el abuelo, el abuelo no estuvo. O murió, era militar y murió en combate. Entonces, pues trabajar significa morir. Entonces los códigos se van guardando. O abandono. O abandono, claro. O sí, 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 porque mi papá trabaja no se abandonó. Entonces yo no voy a hacer eso con mis hijos. Entonces, ojo, el análisis del árbol transgeneracional lo que nos invita es a reflexionar, no para que pases de buscar el dinero y trabajar en exceso a irte a meter a tu casa y que te pidan para una libreta y no tengas un peso para darles. Es al equilibrio, a que te des cuenta que se puede estar, se puede trabajar y se puede tener dinero. Y es bien padre porque... ¿Y cómo le haces? Puedes preguntarte, ¿no? Sí. Es bien sencillo, el tiempo que estés, que sea tiempo de calidad. Que estés, que estés bien, ¿no? No en el chingado celular o mandando mensajes. Que estés viviendo. Es correcto. En el presente, en la esquina de la hora. Así sean 10 minutos al día. Mira, yo hago cosas bien importantes que son para mí. Por ejemplo, yo llevo a mis hijos a la escuela todos los días. Todos los días. Así esté desvelado, lo que sea. Todos los días yo los llevo a la escuela. Y es un rato que yo convivo diario, que me aseguro convivir con ellos diario. Si no estoy, al menos me aseguro convivir esa hora con ellos. Darle tiempo de calidad. Entonces, aparte, les voy, sin darles terapia, porque imagínate, tener un papá terapeuta que te esté terapiando todos los días. Pues es difícil. Pero en la plática te puedes terapiar a tus hijos, ¿no? Como plática. Por ejemplo, algo que yo hago es darle gracias al universo, a Dios, por todo lo que tengo. Y hacemos lo que yo llamo un inventario. Que te enseñan la colicosanónima, ¿no? Un inventario. El inventario de las mañanas. Gracias por tener un carro para moverte, comida, ta, ta. Y tú ya les paso el micrófono simbólico, ¿no? Sigues tú, cabrón. Ya. La tribuna. Sigues tú, ¿tás? Sí, sí. Sí, yo doy gracias por esto, papá. Yo doy gracias por esto. Ya de entrada ya estás cambiando la programación de la mañana, porque puedes haber tenido un día malo al día anterior, lo que sea. Pero ya cuando visualizas que no estás tan mal. Sí, si tus hijos te ven quejándote, ellos van a agarrar eso. Fíjate, yo nunca me he puesto a decir, vamos a pedir. Ahí, ahí. Vamos a agradecer. Agradecer nada más. Es que cuando tú estás en modo agradecimiento, estás generando una energía en donde internamente y externamente no hay carencia. Acuérdate, todo lo que tú creas, pienses y pase por tu cabeza, lo vas a manifestar. O sea, ese es un hecho, lo vas a atraer. Si tú dices, me falta esto, estás en la carencia. Y lo que vas a vivenciar es falta de. Desde la escasez. Y te lo digo porque además lo he experimentado. Aquí hay que agradecer. Así te faltan cosas. Porque ahí en tu espíritu, alma, información, lo que sea, no falta nada. Así es. Y lo que estás haciendo es que no te falte nada. Es que así funciona. Mira, es tan simple y tan increíble que parece estúpido. Y mucha gente, bien fácil, que no lo ha trabajado, que no lo comprende, se sienta en una silla, te señala y dice, este güey, no sé, manifiéstalo, piénsalo y se manifiesta. Es real, es real. Y otra cosa que es difícil, mantenerte. Porque los cambios no serán, ah, ya pensé positivo hoy, mañana ya. No, no, no. Es que tener paciencia y dar gracias, gracias, gracias. Digo, yo aprovecho ese tiempo que eso con mis hijos, platicar cuando te fue a la escuela, decirles te amo. O sea, no hay un día más que ande fuera que yo no les diga te amo, hijo. Así yo digo, ya me puedo morir. Si me muero hoy, no pasa nada. Te dice que el mayor estado de conciencia del ser humano es el agradecimiento, cuando te sientes agradecido, ¿no? Sí, pero, ojo, aclarar, es exactamente por eso. Para una mente agradecida, tiene lo que necesita y agradece. Sí, eso. Y no le falta nada. Y lo que generas en consecuencia es que no te falta nada. Yo te puedo dar ejemplos bien concretos, que con la energía que tú haces, es con la que se te regresa. Concretos, ¿eh? Reales. En donde, si tú, yo por ejemplo tuve hace mucho una sociedad en donde de entrada ya se me estaban ocultando cosas, hace cuenta. Y la sociedad terminó por chismes, por enredos. Porque ya el personal, la persona que los contrató, ya le había dicho que no me dijeran cosas. Al final, eran todos chismosos. Y es la energía que corre ahí. Hasta que yo decidí correrlos uno a uno, dije, ya, vámonos. Y los corrí a todos, terminó mi sociedad y la energía totalmente cambió. Pero es eso. Inclusive recibíamos llamadas donde nos dejaban chismes de la persona, de que era mi socio, mi socia. Entonces, este, pues era, todo era chisme. Sí, sí. Vibra, todo el entorno vibra en esa misma energía del chisme, del mitote, como se dice aquí, Culeacá. Y eso, en eso vibras. Sí, sí, sí. Y eso traes. Sí, exactamente. Está, por ejemplo, yo veo, bueno, yo digo, yo estoy checando mis redes totalmente, ¿no? Siempre, te puedo poner ejemplos con gente conocida en las redes, por ejemplo, ¿no? Un Carlos Muñoz, ¿no? Que mi respeto, yo inclusive he tomado cursos que me ha vendido, los he comprado, me han servido. Hay uno de TikTok que lo da una chava de Monterrey, Instagram. Buenísimo, era de maquillaje la chava, buenísimo. Me sirvió muchísimo. No para aprenderme a maquillar ojos, sino el curso era de cómo manejar tus redes, me sirvió. Y era de Carlos, o sea, él lo organizó, él lo vendió. Entonces, yo pienso que Carlos hace una muy buena labor, le mete ganas, es un chorro de tiempo el que le dedicas, te comparte libros. O sea, yo veo que su intención es buena, ¿no? Claro. Pero también veo que él, por ejemplo, le tiraba gente, de repente. Le tiraba, oh, fulano, a Jürgen, por ejemplo, ¿no? También lo provocaba. Digo, ahí está en redes, ¿no? Sí, sí, claro. No es algo que yo esté. Jürgen, te reto a ver si tu sistema o el mío. ¿Y en qué paró Carlos? O sea, Carlos realmente paró cuando llegó a Rosarín la entrevista. O sea, hacen ahí un debate. ¿Y qué hace cuando tú hablas de otra persona? Pues lo que estás haciendo es que voltee a verte, que te mencione. Sus seguidores voltean a verte y suma seguidores. Hay gente que hace eso, ¿eh? Sí. Hay gente que hace eso. Son audiencias. Es correcto. Entonces, bueno, te puede funcionar, pero ¿qué acabó pasando? Con esa energía fue exactamente lo que pasó. Diego Rosarín, sin apego. Diego Rosarín fue a la invitación. Pues vamos a ver y pum, pum, pum. ¿Qué hizo Diego Rosarín? Los seguidores se le fueron para arriba. Pero lo mismo, con la energía que tú transmites, si es el mitote, pues vas a acabar en un chisme. ¿No? Así es. Vas a acabar en un chisme. Entonces, yo sí cuido mucho mi energía. Mi energía de cómo, si yo no me siento bien para subir un video, yo no lo subo. Te digo agradecer, todo el tiempo agradecer, agradecer, agradecer. Gracias, gracias. Oye, ¿y cómo llegaste a todo esto de la biodesprogramación? Pues te platicaba que mi papá murió y un amigo mío, digo, está la historia ahí. Ya la he contado varias veces, pero rápidamente para no aburrir a la gente que te sigue, si ya me sabe. Muere mi papá y me encuentro un amigo de la infancia en el velorio. Yo creí que iba al velorio de mi papá y a la vez había muerto su papá y ninguno de los dos sabíamos. Ese mismo día y lo estábamos velando en la misma capilla. También lo cremaron en la misma sala y también lo guardamos en el mismo nicho, en el mismo templo. Sin ponernos de acuerdo. Oye, Fer, pero en esos momentos estabas descubriendo lo que era la biodesprogramación. Eran como señales del universo diciéndote tu propósito o cómo lo viste tú. Pues yo no sé si creas mucho. A mí no me gusta mucho hablar de eso, pero hay mucha gente que lo juzga y todo. Pero yo sí creo que al final los ancestros, que son tu memoria, te van guiando. Pero a veces no sabemos escucharlos. Porque nuestro ego, no, yo tengo la razón. Aunque mi intuición me dice que no vaya, yo voy a ir. La intuición es esa información de los ancestros que de alguna manera te quiere empujar a que te guíes hacia un lado. La antena receptora más poderosa que existe. Sí, la intuición. Entonces, ojo, yo sigo mucho mi intuición. Entonces, yo ya daba pláticas de coaching. Yo tenía una agencia de publicidad y a mis clientes, a sus vendedores. Un amigo que tenía una constructora. Oye, güey, tus vendedores, yo los coache ahora y les daba cursos motivacionales que yo había aprendido. No, no me las sacaba de la manga. Después del cuarto y quinto y todo hice coaching y me ayudó muchísimo a mí. Lo que hacía es transmitir eso. Y ahí llega este amigo y empezó a ir a la oficina a saludarme. Yo creo que entre su tristeza por la muerte de su papá y tal, él me vio a mí destrozado. Pues iba y pasábamos rato platicando. Vine a saludarte, amigo. Y un día me dice, oye, con Pati Chapoy, fíjate que vi que hablaron de la biodescodificación, bla, bla, bla. Y ya me metí a internet y dije, no, si esto es real, pues está muy interesante, ¿no? Te llamó. Me enganché. Entonces, a partir de ahí yo soy bien intenso. Entonces, me puse tres, cuatro de la mañana, me dormía estudiando, cabrón. Sí, así pasó. Pero primero lo dudé, como todas las personas. Lo dudé, dije, esto si fuera cierto lo sabría todo el mundo. ¿Cómo es posible que los doctores no apliquen esto? Ya después entiendes el por qué no. Ya después entiendes por qué eso no sucede. Que no lo vamos a decir porque luego nos tunean. No, olvídate. Ya nos censuraron un video. No, varios nos han quitado varios videos. De hecho, las cuentas de nosotros están baneadas. Sí. La YouTube está baneada, güey. Por eso no, no, no. No, no, también la mía. Bajando bien poco a poco. También la mía está baneada. Pero no importa. Si tú buscas hígado, Fernando Sánchez, riñones, Fernando Sánchez, dolor de cabeza, no te aparece ni un video y hay como cuatro de cada tema. Si me dijeron, hey, pongo viviendo y no me parece viviendo, pues búsquale bien, pero es por el baneo. No, te voy a decir qué es. Mándalos a Google. Ok. Y yo lo que le digo a mis alumnos, todos busquen mis videos en Google por Fernando Sánchez, hígado. Sí. Y te van a hacer en Google, te van a salir los tres videos de YouTube que hay. Ok. Entonces ya nada más seleccionas cual quieres. Así hagan la gente. Entonces, ojo, sí, 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 obviamente yo estoy bloqueadísimo. Entonces la apuesta es más a TikTok. Lo que está haciendo YouTube es mandarnos otra plataforma, es lo que no se da cuenta. Exacto. Yo no digo que no, que no, que no minimicen algunas cosas que pueden ser de riesgo, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que, pues ahí me nació, estudié, me encantó. Te digo, lo puse a prueba conmigo, un día me quedé dormido en un semáforo y me hice estudios porque mi doctora me dijo, hazte estudios. Entonces me chequé y traía el hígado inflamado. Todos los que tenemos poquito obesidad, tenemos el hígado inflamado, hasta los gorditos, gorditos ya de veras, ¿no? Sí. El hígado brazo. El hígado brazo, sí. Entonces, bueno, pues dije, órale, y yo venía de un viaje donde había gastado dinero que no tenía. Entonces corría a ver la información y decía, miedo a no tener alimento en un futuro. ¿Sí? Entonces yo dije, puta, si estoy en eso. Claro que sí, pero yo venía muy estresado por eso del viaje. Había ido a Monterrey a una boda de un sobrino y me gasté lo que tenía. O sea, no me quedé, llegué sin nada. En fin, ahí empecé a comprobarlo y ya que me quedó claro que si era verdad, empecé a estudiar. Entonces en los cursos o la plástica de coaching que yo daba, le metía un poco de esto antiguamente de biodescodificación o así, también existe, se llama, ¿no? Aunque yo ya lo separo un poco, ahorita te explico por qué, pero la gente veía que a alguien le interesaba más la bio que el coaching. Y te voy a decir por qué. Porque la bio realmente vas a que te digan o que te des cuenta más bien que no vives la vida de la manera correcta. Claro. Y que eso te está llevando al sufrimiento. Pero darte cuenta de que no estás viviendo la vida de la manera correcta duele. O sea, que un cuate llegue y te muestre, ves que le estás regando. No nos gusta aceptar eso. Te rompe la coraza. Nos encanta tener la razón. Cuando alguien te dice tu verdad, o sea, la verdad, duele. Te duele. Y aquí no, el avión no. Aquí porque duele va. Es al revés. Aquí porque duele, vas. Sí. Entonces, pues me decían, no, no, no. Oye, ¿por qué me duele la espalda? ¿Por qué me duele la cadera? Y así empecé. Recuerdo que abrí un curso pequeño y de ahí me fui. Empecé a subir videos. Todavía no había gente que hablara así abiertamente casi de esto. Y ya yo creo que soy la persona que más videos tiene actualmente. Es dando sobre dos mil videos largos. Así es. Este, y cortos, ni se diga. Y sí, y con más seguidores en TikTok. Hasta lo que yo me he dado cuenta ahora. Andamos sobre un millón cuatrocientos del tema, que es difícil. Felicidades. Porque no a todos les, les, les cae, ¿eh? Y no, no quieren creer. Así como hay mucha gente que te sigue, hay mucha gente que te, que tira fe. Sí, claro, muchos. ¿Qué es lo que te han dicho? No, de todo. Que como un gordo puede estar dando cursos de, de cómo bajar. Lo que no sabían es que yo tenía 25 kilos y que lo fui bajando. O sea, yo te puedo decir que trae una panza de este tamaño. O sea, te lo digo. Es más, si tú te vas a YouTube, le pones video más antiguo, te vas a unos que tienen portada. No se ve mi cara, pero ya te metes y va a ser que tenga un estómago. O sea, yo trae 26, 27 kilos, 25 kilos arriba de mi peso. Y la obesidad, hablando de la biodesprogramación, ¿por qué se da la obesidad? Quiero aclarar que yo no he hecho dietas. Sí me gusta ir a Metropolitano o al parque, que está cerca de mi casa, a dar una vuelta, a caminar y todo. O sea, solito bajaste entonces. Sí. Y por experiencia que yo he desprogramado gente de peso, cuando el conflicto es un solo problema, el que te lleva a subir de peso y lo encuentras como un abuso, por ejemplo, bajan en friega. Pero cuando son como muchos, muchas cosas y todavía estás enfrente al conflicto, te va a costar mucho trabajo y más tiempo. Y no trabajo, te cuesta tiempo, porque yo no hago trabajo para bajar. Simplemente he tomado conciencia. Por ejemplo, yo me di cuenta que el hacer coraje, el sentirme atacado por las personas, aunque fuera muy sutil, imagínate que ahorita tú sientes que no te dejo hablar, que ya hablé mucho, ¿no? Pero, y que eso digas, este cuate no me deja hablar. Y eso es sentirte atacado un poco, agredido. Y eso me mantenía con un estómago muy picudo y duro. Entonces, pues, lo empecé a soltar eso, empecé a trabajar, a trabajar, o sea, y cuando traes un abuso, pues llevas a la persona en terapia a salvar ese abuso, de alguna manera, a enfrentarlo, a tocarlo y a tratar de trascenderlo. ¿Cómo lo trasciendes? Que lo vea de otra manera. El abuso o cualquier situación de conflicto ya pasó. No hay nada más que darle una mirada mejor o verlo de la mejor manera. No hay otra manera. Mucha gente dice, ay, ¿cómo voy a perdonar al que me abusó? Pues es que no lo puedes cambiar. Tienes que reconocerlo, aceptarlo y verlo de otra manera. Y yo ahí es donde empiezo a hablar de la comprensión amorosa, que es mi gira que traigo ahora este año. Y te llevo a eso, a que comprenas los eventos con una mirada de amor, comprendiendo que hay algo más allá y que siempre hay una explicación por la razón que llevó a ese momento a vivir ese conflicto. Sí, un aprendizaje, ¿no? Detrás de un abuso, de un abandono, de esa herida, siempre hay un gran aprendizaje. Sí, fíjate, todos los eventos tienen un polo positivo y uno negativo. Y tú decides de cuál te cuelgas. Y cuando lo ves así, dices, ok, tengo este mal día, me robaron, ok, me robaron. Tengo dos formas de verlo. Me lamento, lloro que eso no va a cambiar la realidad. O me doy cuenta que, pues, me robaron los espejos del carro para que los pusiera nuevos. Y que me diera cuenta que tengo que cuidar mi vehículo. Y además tengo la oportunidad de estrenar espejos, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, suena idiota, pero yo prefiero pararme de ese lado que seguir lamentándome y sufriendo. Exacto. Es como cambiar el... Dar la vuelta al fracaso a convertirlo en una potencia. Así es. Y espérame, cuando ya hay nagas en una consulta, que esa es una tontería el robo de unos espejos, ¿eh? Pero hay gente que toda su vida la han robado. Y cuando te das cuenta que todos esos robos vienen porque tú sientes que estás cobrándole de más a tus clientes o estás con un hombre casado o una mujer casada y sientes que le estás robando... De una u otra manera le estás robando a alguien. Es correcto. Es correcto. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, es mi energía. Es mi energía con la que ando. O sea, ando yo sintiendo que no estoy siendo justo y que este dinero no lo... o no debería. O esta persona no debería estar conmigo. Entonces llega y aparecen estas cosas que le llamamos robos, que es de que te vienen a quitar lo que tú sientes que no deberías de tener. Es tan... te digo, es tan cañón. Yo lo único que te digo es que empiece a indagar. Yo no te estoy diciendo créeme, o esto es porque yo te digo que es. No, no, no. Empieza a autoindagar. Y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo aquí ahora es verdad. Te acabo de poner el ejemplo de Carlos. Carlos, mi admiración para Carlos, me cae muy bien, muy buena onda. No lo conozco en persona, pero yo siento que vale la pena su contenido en muchos aspectos. Vale madre si es rico o no es rico, si es millonario o no es millonario. Lo que te está aportando, el tiempo que está dedicando para eso. Si está ganando dinero haciendo eso, qué bueno, todos trabajamos para hacer eso, para hacer dinero y vivir bien, estabilizarnos, etc. Independientemente de eso, su energía con la que empezó acabó manifestándose, pero de manera contraria. Sí. Entonces, por eso es cuida tu energía todos los días. ¿Y sabes cuál es el tema? La intención. La manifestación la rige la intención. ¿Qué es la intención? El deseo más la acción. Hay un libro que se llama El poder de la intención de Wayne Dyer. Y habla... Lo he escuchado. No lo he leído, pero lo he escuchado. Pero es el deseo más la acción. Entonces, ¿qué es? Es exactamente con qué intención estás haciendo las cosas. Tú dices, hoy yo vengo aquí con la intención de ganar seguidores. Yo, la neta, si hubiera pensado así, no vengo. Yo no vine a eso. ¿Cuál es mi intención? Compartir. Dar amor. Dar con lo poquito que yo pueda conocer de algo, compartirlo. Y yo creo que la gente lo nota eso. Y es la energía que se siente. Los seguidores son una consecuencia de estar tú plantado con tu propósito. De hecho, nuestra misión en el programa es expandir conocimiento, dar conocimiento para expandir conciencias, para despertar esas conciencias en las personas. Pero muchas veces damos contenido por solamente atraer seguidores o una aprobación, ¿no? Es correcto. Y te das cuenta que te pierdes en eso. Hace una semana estaba viviendo procesos como todos los seres humanos. Y recientemente me he hecho una buena amistad con un amigo que es comediante y que él hace stand-ups. Hace historias de él, fragmentos de él, pero los hace como comedia. Yo dije, oye, ¿qué pasaría si yo hago un fragmento de mis episodios de vida o experiencias? Pues se convierten como en conferencias, ¿no? Entonces me puse mi grabador así de mi celular y me empecé a dar una conferencia. Me imaginé y empecé a hablar, empecé a hablar. Y al final, el cierre, el punchline o como lo quieras llamar de la plática, le digo a la gente, imaginariamente, cuánticamente en la nota de voz, que me di cuenta que el fracaso era como una enfermedad letal. Un cáncer, lo que le quieras ver. La crisis económica, me di cuenta que yo veía que cuando viví esa etapa de mi vida, era muy parecida a cuando la gente está, hey, ocupamos dinero para la sangre, ocupamos algo de sangre. Y las deudas y el fracaso, hey, que la renta, un préstamo. O sea, son pasajes muy parecidos y que al final de cuentas, lo que a una persona le está enseñando un cáncer o una enfermedad letal es que tiene que aprender a vivir, tiene que cuidar su cuerpo, la forma de alimentarse. O sea, no es culpa de la leche, no es culpa del café, no es culpa del pan, o sea, puede ser un factor, pero, y que al mismo tiempo, a mí lo que me enseñó la deuda, el fracaso, es que yo no medí mi valor, que no medí el tiempo, que no realicé procesos, que no puse reglas, que no, o sea, que era como darnos cuenta, lo que le quiero dar a entender a la gente, es que al final de cuentas, cuando tenemos un momento fuerte, ya sea de salud o empresarial, te está mostrando algo que tienes que cambiar. Y me llamó mucho la atención que hablaste en un video del cáncer de páncreas de Jorge Vergara, porque también mencionaste que lo tuvo Steve Jobs, y es una persona a la cual yo admiro, pero machín, pero siempre, siempre me causó, oye, esta persona que se cuidaba, que trabajaba machín, que era un líder, que esto, ¿por qué se murió tan joven? Yo, hasta ver tu video, yo tenía la teoría de que el vato le dio tanto a la cabeza, que le tronó el cuerpo, pero tú mencionaste otra cosa, y me gustaría que le compartieras a la audiencia el cáncer de páncreas, y como esas personas, tú los... Sí, es José José. Sí, José José. Steve Jobs y... Jorge Vergara. Jorge Vergara. Y los tres han, de alguna manera, es que el que no quiera verlo, que no lo vea, el que no quiera verlo, que no lo vea. No, es que es real, ahorita que dijiste lo de la gordura, porque yo también estuve gordo, con un miedo a la escasez, un miedo al fracaso, y una vez que yo solté todo y me liberé, y fui por mi propósito, no, hombre. Sí, fíjate, en el caso de... El páncreas, obviamente, tiene su función en el cuerpo, ¿no? Nos libera esta parte de la insulina. Sí, la insulina, que nos ayuda a... A nivel alto. Los órganos puedan absorber la azúcar, ¿no? La glucosa. La glucosa. Y aparte, genera jugos pancreáticos que ayudan a hacer la digestión. Entonces, porque todo el órgano se altera cuando la... Vaya. ¿Dónde se va a bajar un estrés? Cuando se vive con un estrés alto, ¿no? Cortisol. ¿En qué órgano lo vas a bajar? ¿A qué órgano? Porque no se baja a cualquiera. Al órgano que su función tenga que ver con el estrés. Entonces, cuando una persona siente que le han quitado algo suyo injustamente, y no lo puede digerir el por qué se lo han quitado injustamente, porque hablamos de jugos pancreáticos y la azúcar que... La insulina que nos ayuda para defendernos el azúcar. Entonces, el vivirlo de esa manera, injusto, no lo puedo digerir. Y la otra parte, me quiero defender, pero no me defiendo, porque siempre detrás de la enfermedad hay una incongruencia. O sea, pienso una cosa, hago otra cosa y siento o quiero hacer otra cosa, ¿no? Entonces, cuando es incongruencia y no aceptación de la verdad, de la realidad como tal, se genera esta incongruencia y acaba apareciendo, por ejemplo, este caso de páncreas en los tres individuos. La emoción es, me han quitado algo que era mío. Y me lo han quitado injustamente. Así es. Sí. Entonces, ojo, José José siempre predicó que le habían robado, ¿no? Digo, dicho por él, le habían robado los hermanos de una esposa en él, que le habían siempre robado su dinero. Steve Jobs le quitaron la empresa, literal. Que él fundó. Que él la había fundado. Él la había... Sí, sí, por un momento. Sí, después la recuperó, pero bueno, se la quitaron, pero de ahí viene el tema, ¿no? Y le dijeron, eh, la neta vuelve, porque sin ti no hacemos nada. Sí, claro, pero algo, después algo perdió. Sí, sí, sí. Porque si no, no hubiera muerto de cáncer de páncreas. Y luego viene un Jorge Vergara, que también un tipazo, presario. Yo me baso en lo bueno, ¿no? Si cada quien tenía historias de Steve, yo sé, dice muchas cosas, José José. Claro que no dice, ¿no? Todavía tiene esa historia, ¿no? Igual, este, Jorge, no habrá gente que no lo quiera, habrá gente que decía, me caí de perlas y se me hace que era un tipazo. Fíjate, es mi video más viral en YouTube. Sí, lo sé. Ajá, este del cáncer de páncreas. En el caso de Jorge, había tenido un divorcio en el pasado y según he leído, su primera esposa lo demanda y creo que le quita una parte de Omnilife y me refiero, creo que a Sudamérica, a unos países. La venta de esos países y ganan, se la quita la primera esposa. Y luego se casa con esta Angélica y creo que también empieza una discusión ahí. Creo que iban a pelear las chivas, porque creo que ya, a lo que sea, a lo mejor me equivoco, perdóname, eso sea las chivas. Y ahí empieza la enfermedad de cáncer de páncreas. Y si tú analizas lo que dice Hammer, que no lo hice hoy, él ya murió hace un par de años. Lo dijo hace treinta y tantos años. Era alemán, ¿no? Alemán, sí. Nos dice, que es el que yo estudio, que la enfermedad siempre aparece en el segundo evento. Ok. En el segundo evento. O sea, el primero programa y el otro desencadena. Si lo ves así, Jorge tuvo su primer evento con la primera esposa. El segundo, es más, el segundo ya no ocupas que pase. Sí, peleó su esposa por el dinero. Sí. El segundo ya no necesitas que pase. Con que tengas miedo a que vuelva a pasar, con eso vas. Ándale. Sí, sí, para la mente pasó, pues. No, y simplemente me van a volver a quitar la mitad. Lo estás manifestando, lo estás creando. Entonces el páncreas se altera. ¿Cómo se altera? Sube su función. Para ayudar a digerir, a producir más, para absorber más la azúcar, etc. Se altera. Y es donde empieza a haber cáncer de páncreas. Todos los órganos vitales aumentan su función en una fase de estrés. Ok. Por eso ves colitis, gastritis, pancreatitis. Pero en cada uno hay una emoción. Claro, en cada uno lo que lo altera es una emoción distinta en cada uno. Ok. Siempre. Pero para descifrar es ver para qué sirve cada órgano. Ok. Y por ejemplo, una de las causas número uno de muerte es la diabetes. Y mi familia, tanto en la familia de mi mamá como en mi papá, ha habido diabetes. Mi papá es diabético. Y pues siempre te dicen, seguramente tú vas a tener diabetes. Y ya te empiezas a programar, ¿no? La diabetes, ¿de dónde viene? ¿Qué emoción? Mira, hay que ver qué tipo de diabetes es, ¿no? Porque una es donde los órganos no absorben bien la azúcar. La glucosa. La glucosa. Y otra es donde el páncreas se afecta y no produce insulina, que es cuando te la tienes que inyectar. Sí. En fin. Pero en los dos siempre vas a encontrar emociones de miedo a una separación que la familia se divida, se separe. Siempre vas a encontrar en la familia una separación muy dolorosa. O sea, un divorcio. Una muerte de mi papá, una muerte de mi mamá. Y de ahí se puede desencadenar la diabetes. O sea, la separación de una muerte también, ¿no? Sí, también puede ser. Y después ya simplemente el hecho de peleas constantes con la pareja o con alguien en el trabajo o con un hijo pueden estar provocando que la azúcar se mantenga alta. Porque lo que lo va a mantener alta es una como ganas de pelear y como una intención real de querer manifestar lo que tú sientes. Obviamente hay enojo, pero no lo haces. Y no lo haces porque no quieres que vuelva a haber una separación como lo hubo en la infancia, en la adolescencia. Entonces la primera separación programa y la segunda desencadena. Yo te quiero hacer una pregunta ahí con eso. Ahorita que dijiste, vamos a ponerlo para no ser tan explícito, pero en algún momento me sentí como que quitado, como que me quitaron algo mío, como que no me dieron lo que merecía. Ya lo entendí, ya lo comprendí, ya lo estoy trascendiendo, pero como lo sano para que si vuelve a pasar un evento parecido, que no desencadene. Pero tú tenías un síntoma a raíz de eso. Sí, fíjate, pues sí, te digo, para empezar, pesaba 98 kilos, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Un año? No, seis meses. Seis meses. Me costaba mucho trabajo levantarme de la cama, me costaba, ¿cómo te puedo decir? Creo, no sé, no estoy seguro si estaba en depresión. Pensamientos donde empiezas a decir, ¿valdrá la pena seguir aquí? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Si yo le puse esto? ¿Si yo hice aquí? ¿Por qué? Después me di cuenta que me estaban mostrando algo que tenía que ver. Pero ya tengo ese, ya mi cuerpo ya tiene ese código ahí, pues, implantado. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo lo elimino? Es que la forma de eliminarlo es, primera, encontrar. Si encuentras en el pasado, ¿qué fue lo que se programó? Encontrarle un sentido positivo a lo que sucedió. Ahora hay un dolor. Para pasar de la víctima al aprendiz. Hay un dolor que yo siempre he tenido, que me lo he ido a revisar y me dicen que todo bien, en los testículos, ahí, o sea, del lado izquierdo, de hecho, me chequé que si tenía hernia, que si tenía algo. Y, curiosamente, cuando yo tengo un coraje o algo, hay como un dolor ahí, pues, es lo único que te puedo decir de todo mi cuerpo. Cuando yo he ido con personas de rato y me dicen, a ver, ¿qué hay que mejorar? No, pues, yo como que donde nomás he sentido dolor, yo me siento para el cien. Pero donde a veces siento un coraje, es ahí. Bueno, mira, pregunta. ¿Tienes, este, qué piensas tú? ¿Cómo te pones? Bueno, obviamente a nadie le gusta perder, ¿no? Pero quiero que me digas si tú, en sí, la pérdida es algo importante para ti o te pega, te llega a pegar. Cañón. Sí. Y más, y más si estamos hablando de algo, vamos a ponerle, si yo pinté un cuadro de arte, de algo que yo crea o algo así, eso me pega más chino. Ok. Y también en el ego, ¿no? Bueno, mira, yo no. Ok. Si yo sí pierdo algo, yo digo, hasta quiera. Es que cuando tú no te sientes dueño de nada, nunca pierdes nada, porque nada era tuyo. Nada te tiene, profesor. Pero fíjate una cosa. Los testículos son los órganos que nos ayudan a crear vida, a crear vida, igual que la próstata. Esos son los órganos que nos ayudan a la creación de un proyecto, hijos. Tú dices, no, más cuando yo lo hice y me lo quitan y yo lo vivo machín, dices, lo vivo cañón. Bueno, a eso voy. Exactamente lo mismo. ¿Dónde te duele cuando sientes que te quitan algo que tú creaste injustamente? Testículos. Ok. Sí. Entonces, pero date cuenta, nadie te quita nada porque nada es tuyo. Sí, sí. Es una ilusión. Estás dando un mío y si no, gratis. Pero déjame decirte, revisa si tu madre no perdió un bebé antes que tú nacieras. Sí, mi cuate. Ok. Yo, mi cuate murió al tercer día nacido. Ahí lo tienes. Yo soy cuate. Ahí lo tienes. Sí, sí, ahí. Todas mis constelaciones van para allá. Sí, van para allá. Pero quiero que los relaciones sigan. Yo pensé que era chau. A ver, señor Milton. Te pegó, ¿verdad? Sí, claro. Y lo pensé mucho. Lo diré, no lo diré, no lo diré. Bueno, lo voy a decir. Ya está aquí. Este tema, fíjate una cosa. Cuando sientes así, te choqueó hasta te agarraste la cabeza y todas tus reacciones, se te mojaron los ojos. Y no te agarraste la cabeza. Es como un madrazo que te di emocionalmente hablando. Sí. Que no lo esperabas, que te sorprendió. Eso se llama desprogramación. Y es traer lo inconsciente a lo consciente. Tú me dices, ¿sabes qué, Fer? Está padre. Yo ya lo había visto en constelaciones, sí. Pero ya lo habías relacionado con los testículos, con la pérdida, cómo tú te enojas. Cuando tienes pérdida de algo que tú creaste, acaba doliéndote. Y ojo, ligarlo al final todo con tu hermano perdido. ¿Sí? Que se perdió. Y ahí es donde tú dices, porque donde te duele exactamente, donde me hice la vida. Donde, en el aparato reproductor de la vida. Entonces, sí, y ese hermano tuyo, pues es parte de un proyecto. Se perdió. Realizado, ¿por qué en el proyecto? Por tus padres. ¿Quién fue el que más le dolió esa pérdida? A mí. ¿A ti? A mí. ¿Qué edad? ¿Qué edad tenías o qué? No, no, no. Estaba nacido, pero con el tiempo llegan los comentarios. Ok. Eres el cuatemalo. Sí, me sacó de onda. Sí, por eso. ¿Pero qué edad tenía tu hermanito cuando murió? No, no, no. Eran cuate. Tres días nacido. Tres días. Pero toda la vida fue, ¿y por qué no nació? Y eres cuate y no es el cuate. Bueno, déjame decirte, déjame decirte. Y lo he visto en sueños, lo he visto en el mensaje. ¿Y cuánto pesabas? Cuando nací. No, 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 cuando tenías solo peso. 98 kilos. ¿Cuánto mides? 1,69. Pues casi pesabas el doble, lo de otra persona. Cuando hay pérdida de gemelos, sí llega a ver el gemelo que queda a pesar el doble. Y te voy a decir una cosa, ¿tu mamá se puso triste? No. Ella es la aparenta muy fuerte, pero por medio de, 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 de escrudiño y la entrevista. También, también una forma de decir, véanme, no todo es mi hermano, es aumentar tu tamaño. ¿Tú eras gordo a los lados o hacia adelante? Hacia adelante, y fue hace poquito, yo siempre fui delgado, hasta que yo empecé a trabajar espiritualmente y a frontearle y a meterme hacia adentro, empecé a engordar, parecía que estaba al revés. Y dije, oye, si ahora estoy haciendo cosas. No, pues es que encontraste cosas, pero hay que darle sentido positivo, si no, no tiene ningún sentido que encuentres cosas. Ah, no, si todo está positivo, gracias a Dios. Ok, ¿y cuándo empezaste a subir? En el 2000. ¿Qué edad tenías? 30. ¿Muera a los 3 tu hermano? A los 3 días de nacido. ¿Y 30 qué número es? El 3. ¿Y qué edad tuvo tu mamá esos, a ustedes? ¿Qué edad tenía? Mi mamá si tiene ahorita 67, le resto 33. Pues tenía 33. Y medio. A la vez. Numerología. Ojo, como llegas tú a la edad en la que a lo mejor tu mamá también, llegas al 3 y empiezas a subir de peso, subir de peso. Todos son ciclos biológicos memorizados, el cerebro está conectando todo el tiempo. Sí, hemos estado estudiando bien duros, sobre todo si yo, todos esos temas de la numerología y eso. A mí me pasa que subo y bajo. No va de nada. Subo y bajo, o sea, no puedo mantenerme pues en mi peso. Por ejemplo, en la pandemia subí 15, 17 kilos y bajé 8. ¿Pero hace ejercicio? Ya, ya empecé, sí. ¿Al cerro? ¿Al cerro? Sí, sí. ¿Por eso has bajado o siempre bajas aunque no hayas ejercicio? No, siento que bajo, siento que bajo cuando no le meto tanto azúcar. O es que como mucho harina, azúcar. Pero hay gente que come un chorro de eso y está flaca. Y siento que no engordo tanto por el ejercicio. Por eso, es que vamos a ver con cuánto peso estás arriba sin hacer ejercicio. ¿Cuánto normalmente traes de sobrepeso tú cuánto? Unos 10, 15 kilos. 15, ¿qué edad tienes? 31. ¿Qué te pasó a los 15 años? ¿Cuánto dices que subes? ¿Te vas para arriba cuántos kilos? ¿Cuándo subes? Ah, cuando subo unos 5. ¿5? ¿Pero no dijiste hace rato que eran más? Sí, en la pandemia subí 17. O sea, ahí bajé. Bueno, ahí está. Me voy más a ese número. 15, 16, 17. Réstaselos a tu vida. ¿Dices que tienes 30 y qué? 31. Ah, estás plebe este cabrón. Pero vete a los 15, 14, 12. Siempre va a haber un margen. Ajá. Vete ahí y trata de recordar cómo subes. ¿Panzón o hacia los lados? ¿Como yo, Panzón? Ajá, Panzón. ¿O hacia los lados? No, Panzón. ¿Sí? Y las llantitas de aquí. Ok. Bueno, ¿qué número dijo Eres? Soy el tercero, pero... Haga cuenta que... Niños, niñas los primeros. Todos niños. Niños. Todos. Soy el tercero, pero... ¿Y ya hubo otro después? Antes que yo, falleció uno. Y después de mí, falleció. Otro. Otro. ¿Y ya tú fuiste el último? No. Después fue mi hermano. Ok. Que vive. Sí. Ok, bueno. Fuéramos 5, pues, pero somos 3. Si tú eres el gran chaca. O sea, te sientes atacado constantemente. No sé si seas muy enojón. Ajá. Y olvídate que si la cerveza, que si el azúcar, que sí. Sí, olvídate. Ajá. O sea, sí puedo enterar eso, claro. Pero, si tú... ¿Y tu panza es dura o flácida? Flácida. O sea, ¿te cuelga la panza? Sí, sí. Sí, sí. Ok, bueno, mira, entonces ahí cambia un poco la cosa. Cuando es duro el estómago, podemos irnos a buscar, sentirnos atacados. Y vuelvo a lo que yo te digo, mi estómago era súper duro. Y yo era de los que me bajaba del carro a golpear al güey que se me cruzó. Y todo el tiempo vivía así. O sea, es mi código. Además, mi papá me pegaba de niño, ¿no? Ok. O sea, me pegaba no de la nada, porque hacía travesuras, pues se quitaba el fajo y me daba tres, pero sí era medio cañón. Y, en tu caso, cuando es flácido, tiene más que ver con abandono, o sea, con sentirse abandonado. Ok. Sí. Me siento abandonado, me siento no visto, no considerado, ¿sí? Normalmente, cuando son flácidos, normalmente crecen hacia los lados. Ok. Y cuando es duro, crecen hacia adelante. Y si te fijas, si yo me siento atacado por alguien, ¿a dónde me convendría mandar mi grasa para protegerme? Sí, 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 adelante. Es una carcasa, ¿no? Me protejo simbólicamente para el cerebro, para nuestro cuerpo. Si me hago así a la ancho, pues véanme lo que te decía. No me ven, no me consideran, me siento abandonado. Si todo el mundo le hablaba al hermano, güey, aquí estoy, güey, mi hermano ya murió, pero yo aquí quedé. O sea, véanme. Y empieces a crecer de peso. Ok. Sí. Entonces, mucho hay que estudiar el cuerpo, de qué forma tiene o dónde está llevando la granza. Una mujer grande, un hombre grande, gordo, muy gordo, pues te puedes ir a buscar A, B, U, ya sabes. Oye, Fer, y ahorita con el tema del peso, que realmente a la gente le encanta ese tema. ¿Por qué crees que tú, si eres, la neta, mis respetos para lo que haces, no has logrado un peso ideal? ¿O no lo quieres? No, 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 si yo, tú ves un video mío, te digo, te da 25 kilos. Entonces, no sé, he ido bajando, bajando, bajando. Sí, es que no es fácil también. No, no es fácil. Ahora, yo te puedo decir que, pues ahora me fui de viaje a Vallarta, me descompensé, pues la comida y todo. Pero no es la comida, es las emociones. Mira, cuando estamos hablando de abandono, el tema del sobrepeso, y estamos hablando de ser familiar, lo damos al principio sin saber que me ibas a hacer esta pregunta, a mí sí me pega no estar con mis hijos, por ejemplo. Ok. Y eso es algo, se abandonó. Así es. Entonces, yo cuando salgo fuera, ahorita lo venía a platicar con, 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 aquí con mi amigo. ¿Cómo te lo explico? Luego lo me extriño. Ok. En cuanto salgo de viaje, me extriño. Entonces, es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Porque la principal base del sobrepeso es empezar a estreñirte. Ya no vas al baño, retienes el líquido, y retener el líquido en el cuerpo representa retener a la madre. Ahora, yo te puedo enseñar fotos, estoy delgado, y estoy cachetón, o sea, eso... Ah, no, sí, yo también estoy cachetón. Sí, sí, sí. Y en el podcast no me ven parado, o a su cara que es igual, y nos vemos bien gordos. Y luego, la cámara te sube, que te gusta 5 kilos, ¿no? Sí, sí, 10 kilos, sí. Sí, entonces, yo creo que si tú ves mis videos anteriores, ¿no? De hecho, se me veía el pecho. Digo, sigo teniendo mi pancita, ¿no? Ya cuando me ve la gente en los eventos, me dice, no manches, estás más delgado. Sí, estás más delgado. Estás más delgado y bien alto, güey. Yo te hacía chaparro y gordísimo. Y ya me ven y dicen, no, güey, no. O sea, sí tiene pancita este güey, pero es que esté gordo. No, 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 sí, sí. Entonces, sí, yo ahorita, yo creo que tengo unos 7 kilos arriba todavía. No los he podido librar. Tendría que irme a mis, ¿qué son? Si ahorita tengo 46, 39, a lo mejor acabo sobre la muerte de mi padre, ¿no? Más o menos, ¿no? Podría caer ahí y empezar a analizar otra vez. Fíjate, desgraciadamente, y lo practicaba, que uno se deja como terapeuta al último. Si es que te pones a chambear para los demás y está bien, nada está bien, nada está mal, no está bien. Otra cosa que creo que nunca la has mencionado y es algo muy reciente para mí, pues voy a aprovechar la consulta. Y pues ahí todos los que conectan en las casas, pues, qué bueno. Duermo 4 horas normalmente y yo me siento muy bien y de repente me levanto y ya mi cabeza no la puedo apagar, ¿no? Desde pensando y cosas bien, no pensando negativo. Pero investigué, ¿qué pasa si duermo 4 horas? Y ya leí y me dice, y lo que leí, imagínate la deuda que vas a tener en un tiempo con el cuerpo de no dormir las 8 horas en un tiempo. O sea, enfermedades que puedes tener en un futuro. La falta de sueño. Es lo mismo del alimento, es exactamente lo mismo. Yo te puedo decir que yo, la verdad, traigo un ritmo cañón, ¿no? Sí, sí, se ve. Entonces, por mucho que quieras comer sano, o sea, o no comes o comes una hamburguesa. Porque alrededor no hay tacos más que hamburguesas, ¿qué quieres? O sea, desgraciadamente, pero no todo es eso. O sea, hay que equilibrarnos en el alimento. Ahorita traté de comer bien en el Panamá. O sea, pedí primero lo que es y luego ya me eché una papayita y probé un pie de guayaba. Oye, es que te llegan con los pasteles. ¿Cómo decirles que no? Sí, sí, pero probé un pedacito. O sea, realmente trato de cuidarme cuando puedo. Pero, por ejemplo, hay días que llego a mi casa y digo, güey, no comí, güey. Hay uno súper intermitente. Uno comí. O sea, a ese nivel. Claro que eso no ayuda. O sea, el dormir mal te va a llevar siempre a no hacer tus procesos en la noche, como debes de ser. Y eso te puede llevar a subir de peso. Mucha gente que empieza a roncar y ya no descansa igual empieza a subir de peso. Porque no hace el proceso de la digestión bien. Mira, es tan importante dormir bien. Por ejemplo, yo te digo que en la noche es cuando el cuerpo se repara. Hace todos sus procesos. ¿Quién no se para al baño? Y lo primero es hacer chis. ¿Sí, no? Chis o pis. Y a lo mejor hasta haces el dos, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el proceso en la noche, como tú estás descansando, no estás alterando los órganos, es cuando mejoras en los procesos del cuerpo. El cuerpo está haciendo procesos todo el día. Todo el día, si no, no fueras al baño. O estás haciendo el proceso de la digestión. O sea, no quiere decir que en el día no hagamos proceso. Hacemos proceso. Pero ojo, yo ahorita puedo alterar un órgano hacia arriba. O sea, acelerarlo. ¿Sí? Es que es cosa nada más de entender cómo funciona el cuerpo. Lo acelero, por lo tanto el cuerpo dice, oye, lo estaba reparando y ya, ya lo aceleraste. En la noche no pasa eso. O por un sueño puede alterarse. Por ejemplo, ¿cuántas veces sueñas algo feo y el corazón se acelera? Bueno, un sueño reparador tranquilo, el cuerpo es cuando mejoras esos procesos. Entonces, en la mañana vas a hacer pipí del 2, a lo mejor hasta sale un aire, ¿no? Que es muy común, ¿no? Que te levantes y oyes a alguien ahí y dices, ay, güey, pero es que toda la noche hizo proceso. Pero hablo de todos, ¿eh? De todos los procesos del cuerpo. Y se limpia el cuerpo en la noche. Entonces, entre más duermas, más tiempo le estás dando de proceso a tu cuerpo. ¿Cuántos no? No, te duermes inflamado del estómago, te duermes bien y amaneces y... Hasta más delgado. Vienes inflamado, güey, ¿no? Es por esa razón. Oye, ahorita que hablas... Pues es importante, pero hay que ver por qué duermes 4. ¿Te despiertas o te duermes tarde? No, yo me duermo a las 10 y a las puras 2, 3, ¡pum! Como si anteriormente eran las 6 de la mañana. No, güey, tú lo que tienes es insomnio. Ok. ¿Sí? O el que piensa, ¿desde cuándo te pasa eso? Yo te lo voy a desprogramar. Ok. Me pasó desde que encontré un propósito de vida y un trabajo y un proyecto el cual me tiene así pensando muchas cosas. No, no, no. Fíjate cómo me vadió. Es de a partir de qué fecha. ¿Qué edad tenías cuando empezó? No, eso es hace dos semanas. Ah, dos semanas. Sí, no, se fue. Ah, tienes poco, no tienes mucho. Sí, es algo nuevo para mí. Yo me dormía a las 9 y amanecí a las 5. No, no, es algo nuevo. ¿Tú te vas a recordar si ahorita o antes te han dado una mala noticia en la noche? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya la recuerdas? Sí. ¿Cómo alguien murió, alguien chocó, algo pasó? Sí, sí, cuando se quemó la fábrica de mi papá la noche. Checa qué hora eran. Sí, eran, 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 eran como las, o sea, a la noche. Programante desencadenante. Tienes el programante, después dices, oye, tengo que hacer este proyecto y tengo que, entonces ya a las 12 el cerebro ya está programando, pum, alerta. Mira, el tener eso no es estar alerta. Es cierto. Es estar alerta. Entonces, si tú ya tienes, si empezaste con una estrella. O miedo a que algo pase. Si empezaste con una estrella es muy cañón. Y empezaste a decir, no manches, tengo demasiado, tengo que estar alerta. El cerebro dice, no te apures. Yo ya sé que a las 12 de la mañana es cuando hay que estar alerta. Pum. Y empiezas, güey, a veces el TikTok, ya ves esto y no te puedes dormir. Sí. Yo te propongo algo. Y ya es mirar el video. Ya, empieza a ver videos. Las métricas. Ojo, trata de, antes de dormir, programate. Me ocupo de estar alerta. Puedo estar tranquilo. Y voy a darme permiso de descansar. Eso es lo que quería saber. De hecho, se lo consulté aquí a Chay. Dice que, ¿cómo puedo apagar el cerebro un rato? Nomás decirle, ya duérmete un rato. No se puede. El cerebro está programado para estar pensando todo el tiempo. Ok. Pero yo te voy a decir, ¿cómo lo apagas? ¿Quieres saber? Sí. A ver, ¿cómo? No se puede dejar de pensar. Sí, sí, sí. Inclusive una meditación donde según eso te llevan a dejar. De pensar. Es mentira. Pues te llevan a pensar en tu respiración. Sí. Al final de cuentas. Y en la blanco. Necesitaría estar muerto para no pensar. Y quién sabe. Porque nadie te puede hablar de eso. Cuando hablamos de dejar de pensar, es concentrarte en el aquí. Y en el ahora. Y en el ahora. Ese es el dejar de pensar. Y empiezas, por ejemplo. No futuriar. No irte al pasado. El sonido del aire. La respiración de mi esposa. Eso es dejar de pensar. La ambulancia de afuera. Al final es dejar de pensar, es concentrarte en el aquí. Se me ha olvidado esa. Sí. Entonces, yo, por ejemplo. Y te digo una cosa. Herramienta maravillosa. Dejar de pensar. No sabes, güey. Yo futuriado. ¿Cómo se dice en su... Este... Visionar. Sí. Todo el tiempo. Futuriando. Futuriando. Es correcto. Al futuro, al futuro, al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si se mete? ¿Y si se sale? Ansiedad. Y el pasado también. No, es que esto. El otro. Ahora he aprendido. Si es algo del pasado, el futuro lo bloqueo y vuelvo al aquí y al ahora. Lo bloqueo y vuelvo al aquí y al ahora. Y no sabes, ¿eh? Cambia. Cambia totalmente. Claro. Tu estado de ánimo cambia. Tu energía cambia todo. El concentrarte en el aquí en la hora hace que no te sucedan cosas malas, por ejemplo. Te lo puedo decir abiertamente. Porque si yo estoy aquí, híjole, y pensando, y si no sale bien el podcast, ¿sí? ¿Qué crees que estoy generando? No va a salir bien. Y no va a salir bien. Y me voy a equivocar. Esto. Al final acabas manifestando lo que piensas. Eso es lo que les decía. Exacto. Pero si yo no más me siento y empiezo a hablar como merolico desde que llegué, pues algo bueno va a salir y va a salir bien, de corazón al menos. Exacto. Es tu momento. Exactamente. Y vas a generar una buena y nueva audiencia para ti. Pues sí, ojalá. Y ahí estamos. No, pero sin apego, ¿eh? Sin apego. No pasa nada. Lo que venga, pues. Yo estoy haciendo lo que a mí me gusta y que yo creo. Que yo sé que es verdad. Estás convencido. Y no voy con la necesidad de ir convenciendo a la gente. Y mis conferencias, ustedes a mí se están llenas. En el Galería metimos mil personas. Llenamos el río 70 del Monterrey. Fueron prácticamente 900, creo. En México, el Jorge Negrete lo vamos a llenar este año otra vez. De hecho está. Es que cuando estás convencido en lo que haces, no ocupas convencer a nadie. O sea. Vuelvo a lo mismo. Imagínate que yo hablaras desde la carencia de que siento que no me creen y los quiero convencer. No, pues jamás. Oye, para entrar en un tema así que yo me tocó ver tus videos, eventualmente aparecen de la nada. Hay un tema muy controversial y que sé que es la mayoría de las señoras o muchachos que van y te preguntan. Es un tema que a veces nos da como hablarlo. La infidelidad. ¿Por qué el hombre o la mujer es infiel? O viceversa. ¿Por qué a un hombre o a una mujer nos pueden ser infiel? En la vida es codificación. Bueno, mira, hay que ver qué tipo de infidelidad es. Por ende, digo, yo estoy estudiando psicología. Ok. La licenciatura. También es aquí. Ajá. Y pues hasta ahorita sí hay temas, ¿no? De las relaciones interpersonales y todo. Pero lo que yo he podido ver desde la bio, cuando un hombre o una mujer tienen otro amor, ¿sí? Hay otra persona. Yo los invito a indagar si su padre, cuando fueron concebidos, o su madre, tenían otro amor. Porque si yo tengo hijos con una persona, pero estoy enamorado de otra, sí, eso viaja ahí a través de los genes y se llama Proyecto Sentido. Claro, es que lo que dijiste, la hipergenética, o sea, ya viene enmarcado, ya tenemos un linaje. ¿Qué es lo que dice tu mente? Ten a otra persona. Siempre tener a otra persona. Tú vas a estar con tu pareja, vas a estar enamorado de otra. Ahora vamos al otro tipo de infidelidad, el que tiene muchas. El poliamor. O sea, tiene muchas, muchas mujeres. Bueno, un exceso, ¿no? Tener muchas mujeres es una forma de demostrarte que eres hombre. Ajá. O sea, entre más excesos sea tener más, una forma de demostrarte que eres hombre. Yo digo que estoy mal. No, y puede ser al revés. Puede ser inseguridad a no ser hombre. Puede ser. Ajá. Digo, no está mal el que quiera, ¿no? Adelante, pero que sepan por qué. Y no es lo mismo decir, bueno, yo creí que era porque no más porque sí. A saber, es por esto. Me gusta, me quedo aquí, pero es por esto. ¿Sí? O sea, ese es el tema. Yo lo que digo es, debe de haber alguien homosexual o bisexual o con dudas. Imagínate que el abuelo o el padre hayan sido A, B, U, S, sí, ya sabes la palabra. No es lo que hayan escondido. Bisexual. Ándale, está mejor. Porque todos tenemos energía femenina y masculina. Ellos han tenido una invasión, un ataque íntimo en donde hayan sufrido un abuso o un abuso, sí. Y eso los llevó a dudar de su hombría y siempre estuvieron con esa lucha. Después tuvieron hijos y ya la segunda generación, la tercera, pues puede haber desde hombres que les gusten los hombres. O bien hombres con exceso de mujeres, que es todo lo contrario, muchas mujeres para demostrarme que yo soy hombre y no caer del otro lado. No quiere decir tú que me estás oyendo que tienes muchas mujeres que seas y no tiene que ser consciente. Esto puede ser inconsciente. Busca en tu árbol, papá, abuelos, si alguno de ellos. Que la mayoría de las veces es inconsciente. Es inconsciente porque somos robots, no más actuamos. No, no, es que yo con cada relación me siento chico. No, y es que desde la secundaria, el amigo, o en el caso uno mismo o alguien, el que más tenía morritas, pues era más chilo, pues. Sí, era más hombre. Así, ándale. Y te van mostrándose a culturas. Es que la sociedad de eso nos muestra. Ni más en Culiacán. Pero yo creo que esos espacios ya cambian esa perspectiva. Sí, o sea, no, no quiere decir que... Yo te voy a decir una cosa, eh. O sea, el que esté feliz como esté. Si está feliz y quiere seguir así, pues adelante. Aquí la onda es ser consciente del por qué. O sea, lo que no quiero es que tomen como un juicio del ser gay, o del ser bisexual, o del ser mujeriego. Cada quien su rollo. O sea, aquí es respetar eso. Lo único, claro, es que venimos a ser felices. Si no lo estás haciendo, tenemos nosotros chamba. Podemos hacer algo. Siempre y cuando la persona quiera hacerlo, ¿no? Y si eres feliz, no pasa nada. Nosotros no tenemos trabajo ahí. Bien, dijo Obama. Es más hombre aquel que tiene solo una mujer. Dijo Barack Obama esa frase. Yo no sé si él... Sí. Se ha íntegro con eso, pero pues él lo dijo. ¿Y por qué te son infiel también? Que esa es otra historia. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, si mujer te es infiel a ti, puede ser que su mamá o el mismo padre tenía otro amor. El código es tener otra persona. Ok. Y ojo, si se tienen... Hay mujeres que andan con muchos hombres. Eso no se habla mucho. Pues es que dicen que la mujer... Dicen que ya es 50. Pero sí dicen que las mujeres son más infieles. Yo creo que vamos a andar en los mismos porcentajes. Dice, hay estudios que ya ahorita es 50 y 50. Mira, se nos olvida algo. La mujer es ser humano igual que nosotros. Así es. O sea, la mujer es igual ser humano como los hombres. Pero no es el animal como nosotros, ¿no? Lo que pasa, ahí te voy. ¿Tiene desarrollado...? El porcentaje, yo estoy seguro que la mujer es igual de infiel que el hombre. Ok. Pero hay una gran diferencia. Porque es ser humano. Claro. Sus programas son programas también. Puede ser que baje, porque si la mujer, en verdad, la mujer es menos infiel y ha tenido hijos y menos mujeres han tenido a otro hombre que hombres han tenido a otra mujer. Puede ser que la mujer, por ser mujer, tenga un índice menor de infidelidad. Pero a lo que voy, es más discreta. Oye, eso es lo que me refería. Ahora, y el miedo... Pero eso no quiere decir que no lo sea. Y el miedo a que te sea infiel. No sé yo si hay gente que tenga miedo de ser infiel. O sea, el miedo al que... La verdad, ahorita yo tras mi pareja y yo, la neta, tenemos una comunicación bien perra, la hemos trabajado. Pero vamos a poner en el pasado si era una cuestión así como de que... Si llegué a tener miedo a que alguna pareja me sea infiel. O la traición también de un amigo en un negocio. Vamos hablando de las traiciones ahora. ¿Qué onda con eso? Ese es colon. Ese es colon. ¿Colon? Colon. Ay, no, macho. Que, la neta. Colitis, colon. Qué capítulo, eh. O sea, por ejemplo, alguien que tiene dolor de estómago en esta parte. Yo que se inflame, colitis. A mí me da colitis de repente y sí, es la historia de la traición. Y yo tuve un abuelo que fue muerto, asesinado en batalla y en combate. Obviamente tiene esas tintes de traición. Ok. Y eso va a generar colitis a todas las generaciones que vienen. Es algo vivido como chanchada, como marranada, como una porquería. Pero hay que ver qué es la traición con esa actitud. A ver. Cuando tú das algo o tienes la esperanza de recibir algo de una persona o una situación y recibes otra. Sí, pones una expectativa. Una expectativa. Y recibes otra. Entonces yo espero que tú me des las gracias. Al final no. O sea, traición es, analiza, una mala paga. Así es. Esa es la traición. Entonces si lo traduces ahí, el hecho que yo diga, no, güey, ni las gracias dio. Traición. Yo no esperaba eso de ti. Yo esperaba que me dieran las gracias. Traición. Entonces, cuando hay colitis hay que revisar todo eso que sientes donde te pagan mal. Yo di oro y me pagan con mierda. Tú estás dando oro a toda la audiencia el día de hoy. Oye, y por ejemplo, yo tuve hepatitis. ¿La hepatitis con qué emoción se podría...? Eh, hambrunas, hambrunas, eh, hambrunas muertos de hambre en el árbol. Ok. Sí. Miedo a no tener alimento. Yo tuve hepatitis de niño también. Ok. Sí. Debe de haber hambrunas. Mi, digo, mi abuela murió en trabajo de parto de mi abuela y mi bisabuelo mataron en combate. Entonces mi abuela se queda sola, le quitan todo y la mandan a los pies y caballos en Guadalajara. Entonces, de hecho la casa de mi abuela es un restaurante, ahora se llama El Pargo, en federalismo, en Guadalajara, de mariscos. Y esa casa era de mis bisabuelos, se la quitan cuando mueren los dos y a mi abuela la mandan a los pisos. Hay hambrunas ahí, claro que las va a haber. Ok. Y el hecho de que el niño crece y va a tener que chambear y empezar de cero, ¿no? Fíjate que yo cuando voy a un restaurante me gusta pedir varios platillos. La neta, a mi respeto, vas a comer con él y es un festín. Va a haber como seis mínimo platillos, seis. Hambruna. Hambruna. Hambres. Hoy no, pues, hay que trabajar eso. ¿Te hace clic? Sí. ¿En tu árbol? Sí. Claro, va a haber hambrunas. Todo lo que sea coleccionable, así en exceso, carencia. O sea, comida, el pedir en exceso. Mira, ¿qué va a pasar? Imagínate, tú de morro te paras en una panadería, la ves. Es que es bien sencillo entender cómo funciona el cerebro, bien sencillo. Sí, la neta. Te paras en una panadería, güey, quita los panes, güey, pon tenis, pon tenis, güey. Y los ves, güey, los panes o los tenis y dices, no mames, quiero uno. Ay, pero no me alcanza, ni para el pan o para los tenis. Empieza a trabajar, güey, te empieza a ir bien. Oh, cabrón. Aquel que dijiste frente al aparador, cuando sea grande y tenga dinero, voy a comprar esos tenis, me encantan. Y te duele no tener, güey. Y ver a los demás que tienen. Yo tengo como 40 tenis. ¿Alguna vez en tu infancia te paraste y quisiste comprar tenis y no podías? Sí, yo miraba a mi hermano mayor que tenía buenos tenis. Ahí está el tema. ¿Y sabes qué? Puedes acabar con eso. Yo también soy muy intenso. También cuando son gemelos, compran mucho de dos todo. Sí, 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 sí. No, yo soy intenso para la máxima. Sí, yo de dos. Dame dos camisas, una azul y una verde, pero que sean dos tenis, dos es. Cuatro. Entonces, ojo, sí tienes que ver y mirarlo así, porque entonces comprenderías que no hay necesidad de llenarte tenis. ¿Sabes cuál es el miedo a eso? Ajá. Te lo voy a decir para que seas consciente, porque a mí me pasaba. Yo era la época de la chamarra, lleno de chamarra. La época de los sacos blazer, lleno de sacos blazer. Hasta que dije, no, ya, güey. Y claro que hay una época de carencia donde yo quería todo eso. Yo de adolescente, güey, llevé a comprar camisas de la paca, güey, del tianguis. Entonces, porque yo me salí de mi casa, güey, estaba chingándoles de cero y, pues, güey, ocupaba una buena camisa, pues, de la paca. Y ya cuando tuve, güey, ya era ir y comprar un chorro de camisas. El miedo que hay detrás de eso es, güey, no quiero que un día volverme a quedar sin camisas. Así es. Ahorita que tengo, deja seguro las más que puedas, pero se cambian, llegan. No hay clóset que te alcance, güey. No hay clóset que te alcance. Entonces, igual, si ves los panes, güey, yo he conocido personas cercanas que compran un chorro de pan, lo guardan al grado que se les echa a perder. Te puedo dar una pregunta. Ajá. ¿Cómo está tu refri? Sí, sí, se pierden. Vomita. Sí, sí, se pierden. Vomita. Y si tú ves el refri solo. Sí, vamos al mandado y fun, y fun. Y ya llegamos. Abre ese refri. ¿Cómo te vas a poner cuando lo veas solo, güey? Sí. Pelón. Sí, sí. Sí me resuena. Claro, ves el refri solo y... Escasez, pues. ¿Por qué chingadas? No has comprado nada, te di. Y las chingadas... Nervios, güey. Nervios. Le está caído a todos los leites aquí. A todos, a todos, eh. Y ahí en casa también la gente está notando. Claro, claro. Entonces, ojo, no hay que tener miedo, güey. Así es. Porque eso es también estómago. Todo eso lo vas a bajar. El hígado. Eso es el hígado, güey. Tú me estás diciendo la hepatitis. Fíjate, me preguntaste la hepatitis. Te dije hambrunas. Vas a los restaurantes, güey. Es un pinche festín. Pides hasta para llevar para tres días. Cuando la idea era ir, no, comer ahí. Tu refri vomita de comida. Y haces estrés y no hay. Entonces, es lo mismo. Pero a ver, vamos a comprender cómo es un programa. Para, a la hora que quieran cerrar, al menos ya explicamos eso. Si tú viviste este estrés fuerte que te dolió, te va a llevar como a un exceso a no quererlo volver a vivir. O cuando empieces a volverlo a vivir, lo vas a vivir con más estrés que una persona que jamás ha vivido la hambruna. Porque no la conoce. Entonces, cuando estés a un evento que te van a despedir de la chamba, que no va a haber dinero, ¿quién va a hacer más estrés? Tú, que viviste hambrunas en la niñez, o él, que no ha vivido ninguna hambruna. En su vida, no sabe qué es eso. Él es millonario de toda la vida. Tú lo vas a vivir con estrés. ¿Quién va a tener hígado inflamado? ¿Cáncer de hígado? Te lo tocamos madera. En el tubo de los bravos. Los problemas de hambruna. ¿Y quién nunca va a tener problemas de hígado? Es él. Él va a tener problemas de piel. Él va a tener problemas por la separación, por las pérdidas. Va a tener obesidad por la pérdida de su hermano. Son otros programas. Sí, son otros programas. Oye, ahorita que mencionas la piel. O sea, ya ves que mi familia y mi mamá. Ay, yo ya me desprogramé ese rollo. O sea, no te pongas el sol, que es el cáncer del piel. Quieres pelirrojo, que no tienes melamina. El cáncer de piel, qué rollo. No, no es lo mismo. Si el sol causara cáncer, estuviéramos todos cáncer de osos. Así es. O sea. El sol es un alimento, dice Gabelo. Yo veo muchos doctores. Ya unos ya estudian con nosotros. Hay horas. Y están estudiando esto no conmigo, con otras personas. Están volteando a ver a Hammer, que es el que descubrió todo esto. Y yo digo, critíquenlo, güey. No hay bronca. Hablen mal. Dúdenlo. Pero investiguenlo. Ajá. O sea, investiguenlo. Y ya bien estudiado y aplicado, ahí ya nos vemos y platicamos. Pero alguien que dice, no, es que yo lo vi en TikTok y me estoy riendo de él porque dice puras pendejadas. O me metí en internet y vi leído del Dr. Hammer. Es donde más mal hablen del Dr. Hammer, güey. Pero no lo quieren. Sí. No lo van a querer nunca, güey. Por lo que representa. Sí. Ustedes saben a lo que me refiero. Y por el impacto. Claro. Y además no lo van a querer, pero lo intentaron matar. Se murió exiliado. ¿Por qué? Yo te voy a decir algo bien importante. Hay que comprenderlo. Cuestiónense nada más. Oye, güey, que el cigarrillo causa el cáncer de pulmón. Cuestiónense. ¿Por qué hay gente que tiene cáncer de pulmón y no fuma? O hay gente que fumó toda la vida. ¿Por qué hay gente que ha fumado toda la vida? Lo iban a operar, ¿sí? Y dicen, ¿sabes qué? Su pulmón está perfecto. Usted puede ser operado de manera inmediata. No hay problema. Y le checaron presión. Todo. Estaba perfecto. Entonces, ¿cómo quedamos? Sí. Emociones. Emociones y emociones. Es cuestionable. Cuestiónatelo. Pero aplícalo, investigalo. Como yo te digo, me siento cansado. ¿Por qué? Tú que empezaste a cuestionarte. Ahorita que vimos lo de acá. Tú lo del hígado. Piensas a cuestionarte y dices, oye, sí me checa. Y si te checa, pues ahí está y lo tienes. Es una herramienta al final. Si te choca, te checa. Sí, así es. Sabio. Esocrática. Y otra pregunta. La tiroides, que la he escuchado mucho últimamente. Mi mamá le dio tiroides. Sí. ¿Qué emoción hay detrás de la tiroides? Mira, la tiroides, ahorita que hablábamos de esta persona de la tiroides, la que te digo que atendí. Ajá. Esta persona, haz de cuenta, siempre va a haber un tema por el cual la persona no vive a ser. A ver, si tú tienes hipertiroidismo, la tiroides es la que regula los tiempos de todo el organismo, de todo el cuerpo, de todos los órganos. Y cuando tú, es que hay que comprender que tú, güey, dices, ok, güey, yo quiero acelerar mi tiempo. ¿Por qué? Porque tuve 20 años con una pareja y ya me acaba de mandar la chingada y yo creí que iba a casarme con ella. Entonces, tengo que recuperar ese tiempo. Ocupo una pareja y rápido. El cerebro no distingue rápido afuera, rápido adentro. Es rápido todo. Vas a sudar más, vas a empezar a ir al baño más, vas a empezar a acelerar todo. Todo es todo. Y ahí va a haber hipertiroidismo. Entonces, acelerar la tiroides y acelerar todos los procesos del cuerpo. Hiper. Por lo contrario, tú dices, no, mi marido quiere que me ponga a trabajar, yo no quiero trabajar, yo me gusta la flojera, yo quiero andar tranquilo, yo quiero esto. Pero él me provoca que yo, ¿cómo te diré? Que yo haga las cosas, que me mueva. Hipo. Quiero detener el tiempo. Hipo. Entonces, quiero detener el tiempo, la tiroides disminuye. Es su función y todos los órganos y ahí va a haber obesidad. ¿Tu mamá es hipo o hiper? Es hipo, se llama es hiper. Tiroiditis. Hashimoto. Ok, bueno, pues al final es, ella tendría que revisar qué es lo que siente, ya sea. Es bien fácil, mira, llégale todo así sin saber nada. Mamá, ¿tú qué prefieres, ir rápido o ir despacio? Lo que te conteste. Tú ya le dices, este, ok, pues está bien. También, este, yo te recomiendo esto. Que le tranquilices, sea para arriba o sea para abajo. O sea, sea acelerado o detener. Tranquilízate, vívele aquí a la hora. En la medida que ella tome eso, si no quieres hacer algo, no lo hagas. Porque es, a ver, vamos. Vamos, no quiero, quiero detener mi tiempo, pero está bien, vamos. Ese es el problema. Si ella no quiere ir, que no vaya. Y si quiere ir rápido, está bien, pero tranqui, o sea, tranqui. Cuando tomamos, el tiempo no existe, hay que tomar conciencia de eso. Y si no quieres hacer algo, mira, yo andaba en esas, ¿no? Yo, yo de repente ponía un montón de fechas y a la mitad del año, no, ya no quiero ir. Es que está cabrón, ya me cansé, ¿sí? Luego llegué a la oficina y le puse una entrevista, le puse otra, le puse otra. Y yo te decía, oigan, ¿no se cansan de ponerme fechas? ¿Ya? Les decía yo ahí en la oficina. O sea, pero es que digo, bueno, a ver, deja de renegar. Deja de sentir que he utilizado, que me mueven. Y di, ¿quieres? Y no, diles que no. Y diles que ya no lo hagan. No, sí quiero. Entonces deja de estar haciendo muecas. Y afuera y dije, no, no se crean, adelante, denle, denle, denle. Y ya, pero, o sea, hay que detenerse y decir, bueno, de verdad lo quiero, si no, di que no. Pero vivimos queriendo decir que no y haciéndolo, si sabes. Exacto. Y eso fue lo que hice. Y lo que tiene que hacer tu mamá. O sea, sí o no, quiere ir rápido, quiere ir despacio. Pero, pero, tiene que tomar conciencia que es eso. Vivir al aquí y al ahora. Ahora, yo te puedo asegurar que tu mamá no nació a tiempo. Tu mamá no nació a tiempo. Tu mamá, ha dicho, pudo estar aquí. Ay, se viene, corran. Y era para mañana y tuvo que adelantarlo para hoy. O era para hoy y se retrasó un día. O no nacía y se estaba yendo el tiempo. Entonces, cuando hay ese tema y la mamá está, no manches, se me está pasando el tiempo y no nace este niño. Llega el doctor, señora, se me está pasando el tiempo de parto. Ay, que ni podemos perder a la criatura. Ay, no me diga eso. Entonces, me está pasando el tiempo. El niño recibió esa información. Que se acelere, que salga, que salga, que salga ya, que salga ya. El niño, ah, se le... ¿Cómo nace el niño? Con problemas de... De... Súper acelerado. Corriendo. Y luego van, lo llevan al doctor y ahí te va medicamento para que se calme el niño. Y ahí los tenemos ahí. Todo drogado. Todo esto, en serio, güey. Con la... Con la... El déficit de atención, con el... Este... ¿Cómo se llama? Hiperactividad. Hiperactivos, güey. Con el autismo, güey. Los duermen. Los duermen, güey. Entonces, en vez de analizar cómo nació mi niño. Hay niños que también... Mi papá me acuerdo que dice mi abuela que lo llevó al doctor porque no hacía nada. O sea, era... No hacía nada. Sino no reía. Era muy serio. Entonces, hay que analizar cómo nació el niño. Los niños ahora se puso un tiempo que naciera bajo el agua. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas? Seguro ahorita son niños bien tranquis. Y van a ser los bichos raros, eh. Mi hijo iba a nacer por agua, pero no se pudo. Pasó... No sé si sabes lo que es meconio. No. Que él... Él... Ya quieren nacer, pero pues... No, no, no abre bien. No contrae, no sé. No hay contraecciones. Si tuvieron que hacer cesárea. Y ya está haciendo popos adentro. No, no, no. Nació natural. Natural. Pero sí fue aquí. Ay, ya, que nazca, que nazca. Sí, sí se presionó. Y si el niño es una bala. Debe de haber al niño que murió en el árbol de tu señora al nacer. A mí se me falleció un hijo. Antes. Sí, pero no eras tú la que contraes. Ah, ok. Era ella. Que ella... Si tú fueras la que estuvieras... Ah, pues eso no me lo he dicho. No, no, ella, ¿eh? Puede ser su madre o su abuela. Ah, sí, sí, sí. Mi señora, sí. Sí, sí, si muere alguien al nacer, ella trae el miedo. Y si fue un hijo, antes de ella, más. O sea, un hermanito de ella se pierde. Entonces ella dice, no manches, el miedo a que se pierda. Por eso no nos dejan salir. Así es. Chaydez, ¿quieres preguntarle algo tú? ¿Quieres desprogramar algo? No. ¿Seguro? ¿Ya hay? No, ya lo dijo lo que... La neta, carnal. Pero, ¿dónde te duele? De la colitis. Ah, la colitis, traición. Y hay... A lo mejor tú no has tenido traiciones, que muy probablemente sí, pero lo estás viviendo así. Porque, ¿sabes dónde viene la traición para la mujer? El padre no es lo que yo esperaba. Ahí viene la traición. Así es. Pero si es lo que ella esperaba, es lo bueno. Sócrates, si es lo que ella esperaba. Ah, sí, sí, sí. Eso es lo bueno. Sí, 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 sí. Claro, el tiempo es el que pone todo en su justa dimensión. Si es, el tiempo te lo va a decir. Si no, pero aprendiste algo. Si no, vas a aprender algo con el seguro. Claro que sí. Carnal. Es que estamos aquí para aprender experiencias. Sí, la vida es un aprendizaje. No pasa el dueño de las personas. Así es. Yo te puedo tener una pareja, aprender, y el día que se acabe el ciclo, ok. Y ahora, ¿quién sigue? ¿De quién más debo de aprender? Wow. Es una forma de verlo distinto. Todo es temporal, todo es temporal. Es correcto. Hasta la vida. Hay muchas vidas, muchos maestros, como lo dice el libro, que a mucha gente le gusta. ¿Algo que quieras agregar? Pues, ¿qué te digo? Gracias a toda la gente, ustedes, discúlpenme, cabrón. No, no, no. No me has programado esa parte. Así es, así es. No me has programado esa parte, cabrón. Este, discúlpenme. Y nosotros nos hemos programado aprender a escuchar también. Sí. Eso es importante. Tú nos enseñas a escuchar. Sí. La verdad, la gente quiere escucharte a ti. Sí, sí, sí. Le añade lo de él, yo lo mío, pero aquí el, 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 el principal él estuvo. Oh, gracias. Y me sentí muy a gusto, eh. Qué chingón. Pues, claro, nadie me interrumpía, güey. Me fui como hilo de media. No, no, no. Fíjate, todo bien ordenadito. Sí. La neta, estoy seguro que mucha gente ahí en casa va a sanar, va a enterarse, te va a llamar. Al menos va a empezar a preguntarse. Y si quiere. Se va a cuestionar. Y como siempre. Ese es el tema. Este fue el capítulo número uno del universo. Hasta el día de hoy, como el que sigue, siempre es mi favorito. Sobrepasaste mis expectativas. Gracias, güey. Eres, eres, me llega todo lo que dijiste. Cambió tu vida, Carván. Cambió mi vida y sí, y me enseñó algo. Como, pusiste el ejemplo Carlos Muñoz. Si te mueves con esa energía, es lo que vas a traer. Entonces, todos los creadores de contenido que estamos en esto. Cuiden su energía. Cuiden su energía. Chequen bien lo que van a decir, porque a lo mejor. Con intención, ¿qué quieres? Fama. Así es. Pero, ¿o te falta qué? Reconocimiento. Vas a tener aquí atrás lleno de cuadros con reconocimiento del tal diploma. Así es. ¿Eso es lo que esperas de veras? Ok. ¿Y qué crees? Puede ser que lo que menos llegue sea reconocimiento. La neta que es una sorpresa. Siempre la vida te sorprende con regalos que no esperas. Y por ahorita que dices eso, es de los reconocimientos. Pero en nosotros, en Viviendo el Objetivo, es lo que dijo Socrates al principio. Conocer literalmente es universal este podcast. En el capítulo pasado vino Gave, una niña con discapacidad. En el antepasado vino el hermano, el primo y Valentín Elizalde. Y ahorita llegas tú y vas a sorprender a la audiencia. Y son de los capítulos que más les gusta a la gente, los tuyos. El tema de la salud, el bienestar. Pues que deje algo, ¿no? Va a ser súper mega viral. Hay muchas cositas virales que ya las vimos. Ya vimos. Sí, les digo. Y sabes qué? Eso está padre, ¿no? Que sobre todo que, como tú y usted, empecemos a cuestionarnos cómo, qué intención hacemos las cosas. Porque nos pasa. Es bien difícil. Porque la gente está bien fácil de aventar mierda. Es por culpa de este güey que me va mal, por culpa del gobierno. Es por esto que no salgo y no tengo que hacer nada porque es por terceros. Y eso es lo único que te mantiene es en un ciclo que no vas a salir. Cuando ya te empiezas a cuestionar, a ver, güey, no puede estar el mundo mal y yo bien. Algo no estoy haciendo bien. Y en ese algo no estoy haciendo bien empiezas a buscar qué es. Y después viene a ser el cambio. Hay veces el ego, la soberbia no nos deja ver que la estamos cagando. Es que nos encanta tener razón, cabrón. Nos encanta tener, somos adictos a tener la razón. Y eso, y ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, güey. Mucha gente dice, no, es que este cabrón es bien terco. Es bien, le gusta tener la razón, lo que sea. Fíjate, la madre de la gente que yo tengo alrededor, que no pueden salir del charco, son las más tercas. O sea, yo creo que la enfermedad más fuerte, la que te lleva a muchas veces a situaciones difíciles, es la terquedad, la cerrazón. Así es. La gente que sale adelante, hoy no me fui bien acá, no hay pedo, güey. Pues déjame ver qué hago, a lo mejor esto está mal, con humildad. Déjame ver qué más aprendo. Y en esa búsqueda vas pum, pum, pum. Porque no es lo mismo ser terco a ser perseverante. Es correcto. No es lo mismo ser necio a ser resiliente. Es que hay un punto en donde la terquedad te va a hundir. Pues la neta, carnal, fue un capítulo impresionante, güey. Nos cambió la vida, nos desprogramó todo el cuerpo, güey. Incluso hasta cosas que ni me imaginaba. Yo no hice nada. No me lo han tocado, ustedes vieron. Sí, esto fue real. Siempre que yo llego con la expectativa así como de, a ver, siempre me sorprenden los invitados. No cabe duda que es un lugar mágico aquí. Sí, la verdad. Especial y hoy lo tuyo. No, y gracias que hay pocos chavos que se interesan. Por eso hoy están chavos ustedes. Hay gente chava, gente joven, es difícil que se interese en estos temas. Está padre que así como también trascienden otras cosas, se puedan interesar a este rol. Sí, y también llevarlo a la gente y a la ciudadanía que pueda vivir esto. Claro. De una manera orgánica. Pues ojalá que la gente se haya llevado muchas dudas, más que respuestas, ¿no? Sí, ahí están los videos, pueden checar. En Google, ¿eh? Claro, claro. Ya nos diste el tip. Está bloqueado. Ya nos diste el tip, ya nos diste el tip. En Google. Pues, carnal. Fernando, muchas gracias. Gracias. Juntos a seguir viviendo. Ah, pero, pero, pues explíquenme, carnal. Es que a veces sales solo. Soy desplamador no viviente, güey, no mames. Juntos a seguir viviendo. Órale, gracias. Y me di cuenta que estaba viviendo.